Una de las mayores preguntas que nos dejó en este caso no Dragon Ball Super, sino remontándonos hasta 1995 o 1996, si nos referimos al anime de Dragon Ball Z, fue el hecho de poder ver si había algo más en la historia de Goku y compañía después de ese final que nos dejó el anime. Sabemos que posteriormente ni siquiera había pasado un mes para que Toei nos trajera Dragon Ball GT, en vía que Toriyama ya no tenía nada en mente para Dragon Ball, y que su final del manga había dado un punto final a la historia después de más de 10 años de continua publicación en la Shonen Jump, y creo yo un justo descanso para el maestro después de todo. Pero Toei necesitaba algo más de su franquicia insignia, y ahí fue donde nació Dragon Ball GT, que nos contaría lo que sucedió después de ese final original, y aunque no canónico y con sus defectos, terminó por darnos una serie que por lo menos nos dio un poco más de la historia que tanto queríamos, además de por supuesto el nacimiento del Super Saiyan 4, y un mucho mejor y más memorable final para esta franquicia, y que nos dejaba la idea de que efectivamente, la historia de Goku había llegado a su fin. Sin embargo, pasaría el tiempo, y mientras nos veíamos sorprendidos por Dragon Ball Kai, una remasterización del Dragon Ball Z original, pero un poco más fiel al manga, y con la repentina salida de un especial para Dragon Ball llamado Goku y sus amigos regresan, nos daba la idea de que Dragon Ball no había muerto, tal vez no con nuevas historias, pero por lo menos su nombre seguía vivo después de varios años, y que nos terminará sorprendiendo mucho más en 2013, con el anuncio de una nueva película para Dragon Ball Z, una historia que sucedería tiempo después de la derrota de Buu, y así introduciendo a nuevos personajes y que incluso ampliaba el universo de Dragon Ball, aunque de manera algo extraña, pero que daba muchas esperanzas sobre el regreso de la historia que nos marcó en nuestra niñez, pero esta vez en un mundo mucho más moderno. El tiempo pasaría y con muchas teorías e ideas sobre los dioses de la destrucción, y también sobre lo que podría venir, llegaría la resurrección de Freezer, una película que solo sería la antesala para el retorno esperado de la historia de Toriyama a un nuevo manga y anime, siendo este el que todos ya conocemos, y que llevaría por nombre Dragon Ball Super. Finalmente teníamos lo que queríamos, algo más de Dragon Ball, aunque no como lo esperábamos. No se abarcaría el tiempo después de que Goku y el pequeño Ub se marcharan del vigésimo octavo torneo de artes marciales, esta vez se enfocaría como nos habían dejado las dos películas anteriores, en esos 10 años después de la derrota de Majin Buu, con historias que en sí parecerían interesantes, aunque algunas terminarían decepcionando por completo y dejando a Super en el ojo de muchos como algo completamente innecesario, aunque esto siendo tema para otro video. En sí con las ideas de los dos universos, y los dioses de la destrucción presentados con Bills, Freezer y su resurrección, el torneo de los universos 6 y 7, las superesferas del dragón, Zeno-sama, la increíble y refrescante idea de Black Goku, y por supuesto el torneo de poder. Muchas ideas que nos mostrarían historias que nos conectarían en teoría con el final original de Z, pero que hasta ahora parecerían ser solamente una manera de alargar la historia para no llegar a ese punto, pues después de eso, ¿qué seguiría? Si bien las dos últimas sagas como lo son el arco de moro con ese final que nos conecta de gran manera con el final original, y la actual saga de Granola que sinceramente y podría pensar, creo es la última saga antes de llegar a ese punto tan esperado por los fans, han sido o están siendo historias que han levantado Super en gran medida, pero la duda más grande ahora es si realmente este es el último tramo para ese final, ¿qué vendrá después? Digo, siempre y cuando Toriyama tenga esa idea de brindarnos con más historias, pues ahora después de todo lo que hemos vivido con Dragon Ball Super, tenemos a Goku finalmente como un maestro de artes marciales, y por supuesto con el Ultra Instinto, Vegeta finalmente dejando ese peso de los Saiyajin atrás, y con un gran desarrollo como personaje que lo vincula mucho más de lo que ya teníamos con su familia, Gohan ahora sí como el guerrero que protege a sus seres queridos arreglando todo lo que hicieron en el comienzo de Super, Picoro como siempre siendo un gran personaje, y con la idea de que Goten y Trunks crecerán para tener un poco más de importancia en la historia, y por supuesto con Ub, quien parecería y tendría todas las cartas para no ser un personaje cualquiera, después de todo sería el ser con más potencial en todo el universo, con lo visto en la saga de Moro, y más aún después de ese entrenamiento con el mejor guerrero de los 12 universos, y en ese caso que increíbles historias podrían venir a partir de este momento, o es que acaso este será el final definitivo para Dragon Ball Super, y para Dragon Ball en general. Si bien no podríamos dejarnos llevar con lo que podríamos pensar y esperar en una posible continuación después de todo, todo recae en lo que Toriyama decida hacer con su obra, claramente puede dejar todo de lado, y tal vez dejarle la responsabilidad a Toyotaro, después de todo se podría considerar su discípulo, y con muchas incógnitas que se han generado en Super que dan mucho que decir para el futuro, por supuesto pensando en algunas ideas como el viaje de Vegeta al planeta Plan del universo 6, y una posible saga basada en este universo, ya sea sin Goku y Vegeta en el centro de la historia, los demás universos que aún quedan por explorar en un futuro, historias con UB como el foco de atención, o algo más clásico con Goku y Vegeta nuevamente como ejes centrales de la trama, tal vez historias con Gohan, Goten y Trunks en ellas, después de todo no sería tan difícil al no ser una escala de poder tan exagerada como con Goku y Vegeta, o tal vez como muchos ya lo piensan, la saga de los ángeles podría volverse realidad, y posiblemente con la mente de Toyotaro y Toriyama, un segundo torneo de poder podría verse a la distancia. Muchas historias que solamente he recordado en este momento, pero que si gustan podría ser un segundo o más videos sobre las diferentes sagas que podrían venir para un futuro de Dragon Ball. En fin, Dragon Ball Super en estos dos años ha dejado la vara muy alta en las historias que ha contado, con la saga de Moro dejó en claro que aún hay mucho que contar en Dragon Ball, y con la actual saga del superviviente granola, van en camino de crear una de las mejores sagas de Dragon Ball en general. Así que si hay algo más después de esto, creo que tendrían una gran prueba para poder entregar grandes historias que justifiquen el por qué Dragon Ball merece continuar. Aunque solamente el tiempo lo dirá, terminando el arco actual de Super, y a esperar qué es lo que puede venir en un futuro para una gran franquicia como lo es Dragon Ball, y que esperemos dure muchos años más. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Dragon Ball puede continuar después del final de Zeta, o ese es el punto final y definitivo de Dragon Ball? Déjame tu opinión en los comentarios, que yo con gusto te leo. Toriyama puede darnos historias muy buenas, solo es cuestión de que lo quiera, ¿o será que Toyotaro terminará por ser la cabeza principal para un futuro en Dragon Ball? Eso lo tenemos que ver, y para eso recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Además puedes dejarme tu like que me ayuda mucho. Y bueno, sin más que decir, nosotros nos escuchamos, en otra ocasión.